Y... cortamos. Entonces, a ver, María se ha despistado y se ha tomado la claqueta, con lo cual vamos a tomar una claqueta muda de final. Trae, 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 María. Ven aquí, María, ven. Ya has cortado. Ya no tenía... Ya lo sé. Ya lo sé. Entonces, cuando vamos a tomar claqueta de final, obviamente, como para que el montador sepa que es de final, la ponemos boca abajo. ¿De acuerdo? Tómala aunque sea muda. Vale. Ya no la podemos sincronizar, habrá que sincronizarla de otra manera. ¿Vale? Ok. Vale. La próxima vez María paga un jamón para que no se le olvide que hay que tomar la claqueta en su momento. Bueno, pues ya tendrías tu primera toma. Vale. Estamos abajo. Ahora es el momento que tú decidas si quieres hacer algún ajuste o de cuadro, o de acting sobre todo, ¿no? Sí, de acting de la... Sí. ¿Sabéis que se puede reencuadrar un poquito todo, eh? Vale. Sí. Bueno, pues entonces, si nos ha gustado, pero a ti te gustaría como director tener otra más, por lo menos, ¿no? Sí. Vale. Gracias. ... issued a Albañá, por lo menos al ноjín, para que no se le agarran a la suerte. Bienvenidos anualme a mi casa y para misericordia, cada día conmà. 2011, 2012, 2017, 2013, 2017, 2015, 2013, 2017, 2014, en 2010, 2013, 2017, and 2003,ругie Agastrón, 2014, 2016, 2015, 2016, 2015. Venezuelaتم, 2017, 2016, 2020, 2015, 2018, 2017, 2014, 2014, 2015, 2015… Ey confer Conseller, 2019… ¡Gracias!